Ahora nos encontramos en esta tan esperada sección de los viernes llamada, bueno, justamente Viernes al Derecho con la Abogada Sociofurídica y Especialista en Derecho Consciente, la doctora Camila Ciudadito. Doctora, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Luisa, muchísimas gracias por esta bienvenida tan espectacular y muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes de Potencia Latina, hoy como todos los viernes muy juiciosos a aprender del derecho. Así es, doctora. Hay una frase por ahí bastante común que dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleno, ¿no? Sí. Y creo que esa frase, digamos, es como la indicada para empezar a hablar nosotros de un tema que se llama la conciliación, es decir, es como una herramienta, como un derecho a la cual tenemos pues acceso todos los ciudadanos en Colombia para poder arreglar de manera pacífica todas nuestras diferencias, todos nuestros conflictos, así que hablemosle un poquito más a todos nuestros oyentes en qué consiste esa conciliación y de qué manera, digamos, la maneja usted a través de sus servicios y libros. Ok, Luisa, bueno, para mí esto es muy importante, o sea, ustedes pueden conciliar en la Casa de la Justicia, también en Cámara y Comercio, también lo pueden hacer de forma virtual, pero el punto aquí que precisamente de esto hablamos ayer con mi hermosa tía que fue juez de la República y yo le preguntaba a ella, bueno, dime tú desde tu punto de vista que ejerciste el derecho en los estados judiciales como una juez, dime tú cómo observas esta parte de la conciliación. Mira, Luisa, no vas a creer lo que ella me comunicaba. Camila, yo lo que hago es en un principio, si yo puedo hacer que las partes concilien, yo de una, o sea, de una se refería pues a que entra a que las partes concilien, ¿para qué? Para que no exista tampoco ese agotamiento emocional, pues porque hay veces se agreden muchísimo las personas y pues no sea tan extenso ese procedimiento. Entonces llegamos a este punto en que, bueno, sí, existe la conciliación, pero muy pocas personas eligen este camino. Hay algo que sí debo decirte, querido oyente, porque me han llegado muchísimas preguntas sobre esto y es lo siguiente, ¿mi esposo sí tiene derecho a lo que nosotros hemos conseguido? Pues a ver, la norma es clara, es 50 y 50, esto por favor, llévatelo siempre presente. Ya ahí, si tú quieres que tu proceso de divorcio o sucesión, en este caso también, que es 50 y 50, quiere que se extienda por 2, 3 hasta 4 años sin poder disponer de tus bienes, creería yo que ahí ya pasa a ser algo como más directo con la persona, más pasional, de esa pasión de no, no ceder, no me voy a dejar, es que yo no quiero entregar esto, es que este es mi trabajo. No, hay algo que en la norma es difícil de conciliar y son los porcentajes, eso ya está en la norma. Entonces, mis queridos oyentes, el día de hoy quiero hacer un llamado muy especial a las personas de que por favor conozcan la norma, que es lo que yo en este momento estoy planteando y se den la oportunidad de conciliar, evitar todos estos enfrentamientos, porque posiblemente si tú eliges la vía judicial es lo mismo, lo que pasa es que haya el juez, si te obliga a aceptar lo que tú no quieres normativamente, es muy distinto, pero si tú por conciencia, como siempre hemos compartido aquí, observas exactamente y eres consciente, ok, bueno, hay una división que se debe hacer, voy a hacerlo de la forma más rápida, por conciliación, entonces ejecutamos ese derecho consciente que para mí es muy eficiente, ¿sabes Luisa? Porque he visto que la preocupación de las personas es poder disponer de sus bienes ya rápido y este derecho consciente también nos permite eso y bajar un poquito las emociones y no convertir un divorcio o una sucesión en una tormenta de 10, 20, 30 años continuos. Bueno, pues sumamente clave lo que usted nos indica, de hecho cuando no hay una conciliación de momento pues se genera digamos como que todo un desgaste y tarde o temprano digamos alguna de las dos partes termina entonces afectada, termina perdiendo por así decirlo y cuando ya hay un fallo de un juez pues se acata sí o sí, así es sencillo, así que bueno, importantísimo entonces este tema de la conciliación ¿a dónde se pueden comunicar, Doc, las personas que estén interesadas en iniciar precisamente algún tema jurídico bueno, de divorcio, de sucesión o cualquier otra solicitud o requerimiento que tengan en materia jurídica? Ok Luisa, muchísimas gracias, me pueden contactar al WhatsApp al 316-3871-648 316-3871-648 y antes de irme Luisa por favor quiero dejar algo muy claro conciliar no es perder, conciliar es lograr observar la situación de forma consciente y también ayudar a que esos estrados judiciales, porque los jueces tienen un trabajo no solamente normativo es algo psicológico impresionante que ellos hacen para que las partes entren en conciencia en ese instante y ya si no existe esa conciencia pues ya viene la parte judicial entonces pilas con esto, conciliación nunca nunca va a ser perder Excelente frase, Doc, conciliación nunca es perder Ahora son las 7 de la mañana, 47 minutos